Gracias, buenas tardes. Efectivamente, por más de 10 días consecutivos, un grupo de exmilitares se encuentran en huelga de hambre en las instalaciones de la Cruz Roja para demandar al gobierno del presidente Daniel Ortega que se les apruebe o se les reglamente la ley 830 en la que se establecen beneficios para los lisiados de guerras. También se establece de que ellos puedan tener acceso a una pensión de jubilación, atención médica especializada, entre otros beneficios. Entonces pedimos que se los restituyan nuestros derechos. ¿Cuáles son los restituyentes de nuestros derechos? Bueno, que él dijo que los iba a dar a la desmovilización del ejército, 50 manzanas, dijo que los iba a dar un solar con casa, dijo que los iba a dar asesoría técnica y nada de lo que él ha ofrecido ha cumplido. Vamos a seguir hasta el final y vamos a montar donde sea, en cualquiera de las calles de nuestro país, vamos a montar huelga de hambre también. En cualquier pista de este país vamos a hacer huelga de hambre para que él le dé cumplimiento a los acuerdos de Esquipula. Hay compañeros aquí que ya están presentando problemas de deshidratación, la presión se le ha disparado, la azúcar también se le disparó al compañero Manuel Busto y sin embargo después la recomendación médica que le dijo que se ofrenda la huelga de hambre porque tiene el peligro de poder colapsar. Actualmente tres exmilitares se han retirado debido a la situación crítica en la que se encontraban. Con esta información regreso a Estudios Centrales de CD24 Noticias.